Los 117 centros de integración juvenil que hay en el país han atendido a 9.500.000 personas a través de diversas actividades como talleres, terapias y pláticas de orientación, tanto a nivel personal como en la escuela de educación básica y centros laborales. En conferencia de prensa, la directora general de los centros de integración juvenil, Carmen Fernández Cáceres, señala que con estas acciones se reduce la posibilidad de que los niños y adolescentes consuman drogas. Anualmente los centros de integración juvenil reciben alrededor de 100.000 nuevos casos, la mitad de ellos son personas con problemas de adicción y la otra parte son familiares. Refirió que el 98% de los jóvenes internados se rehabilitan y el 10% llega a presentar alguna recaída durante el primer año. Dentro de los programas preventivos, agregó, participan alrededor de 8.000 personas voluntarias en diferentes actividades como enviar mensajes informativos de los efectos del consumo a través de las redes sociales. Consideró fundamental la participación de los padres de familia en la prevención y rehabilitación de sus hijos. Se les enseña a detectar alguna señal de riesgo que implique que los jóvenes consumen alguna droga, como cambios de la conducta que por lo regular son imperceptibles. Anunció que para fortalecer la cultura de una vida sin adicciones, los centros de integración juvenil invitan a niños y adolescentes a participar en el concurso nacional de expresión literaria 2016 ¿Cómo me protejo de las drogas? Los interesados tendrán a 31 de agosto para enviar sus trabajos y podrán participar niños y adolescentes entre 6 y 15 años de edad en tres categorías, una de dibujo y dos más de cuento. A los ganadores del primer lugar se les entregarán 7.000 pesos en efectivo, segundo lugar 5.000 pesos y el tercer lugar 3.000 pesos.